esta operación entró en vigencia hace un par de días y ha cerrado en estas últimas 24 horas con la detención de 250 personas a nivel nacional una operación de país que fue organizada planificar y ejecutada por la dpi con el acompañamiento de otras direcciones nacionales que en algunos casos pues nos han apoyado se han ejecutado muchas órdenes de captura estamos hablando de 150 órdenes de captura en la operación de país de perdón 100 órdenes de captura las otras 50 son en flagrancia el total de detenidos son 150 en esta operación dpi se han desarticulado estructuras criminales bandas se han detenido personas por delitos de asesinato homicidio en un caso también de delitos en contra de niñas adolescencia como son violaciones agravadas agresiones sexuales también maltratos familiares violencia intrafamiliar delitos en contra la mujer incluso algunos de ellos por delitos de femicidio es importante destacar esta labor pues que también se han remitido muchos casos a la fiscalía en el cual van a producir prontas órdenes de captura se ha decomisado droga en menores proporciones lógicamente combatiendo el microtráfico se han decomisado armas de fuego por el porte ilegal de armas de fuego que esta persona pues no están actualizadas para aportar la tienen vencido su carnet de exportación o la aportan y está registrada nombre de otra persona también se han recuperado vehículos que han tenido reporte de robo en él en el marco de esta operación en el cual pues se ha hecho el trámite de bula para hacer la devolución al mejor depositario o propietario del mismo sin menoscabo al seguir la investigación por lo que son robos de automotor en el sentido pues estamos trabajando en lo que va del año se han recuperado 25 vehículos que han tenido reporte de robos de igual manera se han recuperado en lo que son 30 motocicletas que han tenido reporte de robo y de esta manera pues nosotros estamos cumpliendo lo importante siempre la ciudadanía es fomentarles la cultura de la denuncia a tiempo de este primer momento que le roban algún documento de propiedad hasta el primer momento que le roban un vehículo poner la denuncia a tiempo para poner las alarmas a través del sistema 911 a través de los mecanismos de búsqueda que atiende la policía nacional y así pues poder también salvar de responsabilidad que delitos se puedan cometer con documentos personales a nombre de otra persona o los vehículos que han hurtado para cometer delitos que han robado para cometer delitos y de esta manera pues lograr a librar responsabilidad a los propietarios